Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Ya es jueves, viernes chiquito, le llaman algunos y nosotros estamos listos para acompañarlos de 3 a 5 de la tarde aquí en nuestro nuevo horario 14.70 de AM Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida, pásenle, pásenle, siéntese como rico, maneje con calma en el tráfico que nosotros le acompañamos. Saludo a mis compañeros que ya están puntuales en jueves, listos para empezar. El primero en llegar, Joel O'Farrilly, ¿cómo estás Joel? Muy feliz, muy feliz, muy buenas tardes a todos, pues ya estamos listos para hablar de espectáculos. Flor, con esto del viernes chiquito me recordaste a mi compañera locutora del programa del señor Joaquín López Doriga, que ya ves que siempre los jueves nos dicen, oye, es viernes, es viernes chiquito, ¿no? Pero bueno, le mandamos saludos a todo el equipo de Joaquín López Doriga y vamos a hablar este día de, pues, una situación que está ocurriendo en Grupo Imagen y que de alguna manera, pues, está preocupando a todos los productores. ¿Por qué? Al ratito se los contaremos. Ay, ya me dejaste con la duda. Saludos, por supuesto, a Laurita Pérez Gisneros, que sí, a ella le copio lo del viernes chiquito, le mandamos besos. Querido Mario de la Reguera, ¿cómo estás? Gracias. Pues muy bien, oye, gracias. Pues sorprendido, yo no sabía de que iba a haber una bioserie para Laura Bosso y que, pues, ya está más puesta que un calcetín, o sea, admiradísima Itatí Cantoral para hacer, protagonizar esa bioserie. O sea que realmente estoy sorprendido. Bueno, no dudo de la capacidad actual de Itatí, por supuesto, ¿no? Pero, pues, imagínate qué personaje se va a aventar, ¿no? Claro, en un momento lo hablaremos y también ya salió el primer promocional de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández. Tenemos que conversar un poco esta serie que hace Caracol Televisión con Netflix. Será en un momento. Hasta Tonalá, Chiapas, con el ventilador encendido y el micrófono apagado, así que préndelo, mi querido Chapaneco. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Maldonado, Chapaneco. ¿Cómo estás? Muy bien, mi queridísima Flor, y como siempre tan atinada, yo decía, ¿por qué les estoy hablando? ¿Los estoy saludando? ¿Qué? ¿Soy un fantasma? Justamente. Tienes la razón. Y Chiapas. Ya, el micrófono, por Dios. Pero bueno, traemos mucha información y esto va para todos los fansenses y digo, y para nosotros también, porque se subastó, imagínense, un álbum con fotografías, perdón, un álbum con fotos autografiadas por los famosos, o sea que cualquier autógrafo que nos puedan dar de alguna fotografía, hay que guardarlas, porque pueden llegar a valer mucho, y ya les diremos dónde fue, cómo fue, y cuánto costó, cuánto, en cuánto terminó la puja, en cuánto empezó la puja, y se van a llevar la gran sorpresa. También tenemos noticias de Ofelia Medina, tenemos noticias también de Selvame, de Ixcaret, de Eugenio Derbez, y bueno, y también falleció la abuelita de Manuela Imas, esta actriz que últimamente ha estado un poco retiradita, pero traemos mucha información y, por supuesto, de los niños, porque este sábado es el Día del Niño, y muchos famosos estarán festejando a sus niños o a sus nietos. Flor. Es tu día, Chapaneco. Así es, mi querida Flor. Vete preparando para tu día. Pues ya la escucharon, el ingeniero Iván, está en la cabina de nuestra estación, 1470 de AM, ustedes, en sus diferentes puntos, ya saben, hashtag, abriendo la conversación, comentarios buena onda, no me pongan de malas, no sean así, pueden ser críticos, pueden ser severos, pero luego me escriben cada cosa que yo digo, bueno, que no comieron, tienen hambre, están de malas, que sean comentarios buena onda, por favor, al cabo es viernes, viernes chiquito. Empecemos justamente con este promo que ya soltó Caracol Televisión de la bioserie de Don Vicente Fernández. Te acordarás, se acordarán, compañeros, que hablábamos de que el gran plus que tenía Netflix y Caracol es que, además de ser la bioserie autorizada por la familia, si habían tenido la fortuna de grabar testimonios de Don Vicente Fernández, sería un material videográfico invaluable. Y efectivamente en este primer promo vemos al propio Vicente Fernández presentando la bioserie. Se me ponía la piel chinita de poder verlo y de ver a Don Vicente hablando de su historia, de su vida, de sus memorias y de sus recuerdos, Joel. Lo cual le va a dar un toque de legitimidad completamente a esta producción de Netflix, porque uno de los argumentos de la gente de Televisa cuando tú les preguntabas respecto a la serie que ellos estaban haciendo por su parte, Al Último Rey, pues era que de alguna manera Vicente le había manifestado al propio Emilio Azcárraga que quería hacer la serie con Televisa y que de pronto la familia, una vez que Vicente ya no había podido decidirlo, pues le había dado los derechos a Caracol y a Netflix a cambio de dinero. Bueno, este video me parece que echa por la borda esa versión totalmente, porque veo a un Vicente muy orgulloso de invitar al público a ver su vida. Y la verdad es que contra esa parte, contra el hecho de que el propio Vicente Fernández sea quien cuente su vida, pues contra eso me parece que nadie puede. Ahí sí no hay vuelta de hoja ni buscándole en A, B o C. Creo que eso, ahora sí que video mata cualquier versión con la pena. Claro, no tiene competencia, Mario. Pues no, pero el que pega primero pega dos veces. Sí, sí, se adelantó Televisa y realmente tuvo mucho público lo de Vicente. Así que no sé cómo vaya a recibir la gente, pues ahora sí que la vio serie de él, bueno, en el sentido de que autorizada por el propio Vicente Fernández. Realmente me llamó la atención, pues porque él ya pasó a mejor vida y verlo recomendando la serie, pues sí la verdad que impacta, ¿no? Pero se ve que tiene muy buena factura, que está muy bien hecha. Pues vamos ahora a ver cómo se desarrolla los personajes. Esperemos que sea una, no sea una serie que sea nada más que derrame miel, ¿verdad? Que también tenga sus partes, pues ahora sí que oscuras, ¿no? Claro. Eso que también al público le gusta, ¿no? A mí me va a resultar muy interesante, porque la vida de don Vicente Fernández no es un secreto, Chapánico. Todos sabemos las andanzas de don Vicente, pero me va a resultar muy interesante cómo es que él veía su propia vida. ¿Qué es lo que nos quiere contar? ¿Qué es lo que va a mostrar? Porque a él le preocupaba mucho hacer una bioserie para no lastimar a su esposa, Chapánico. Así es, Flor, y definitivamente estoy de acuerdo contigo, Flor. El simple hecho, el simple hecho que don Vicente Fernández esté promocionando ya en Netflix su bioserie, creo que va a ser, el estreno va a ser un hitazo, ¿eh? El rating va a estar a todo lo que da. Ahora sí, ¿qué va a pasar después de los dos capítulos? ¿Por qué te digo esto, Flor? Porque también de muy buena fuente, recordemos que don Vicente cayó enfermo en agosto, o sí, mal no recuerdo, más o menos. Sí, en agosto, claro. Don Vicente Fernández alcanzó nada más, tengo entendido, igual que equivoco, alcanzó a grabar apenas un mes las entrevistas sobre su vida. El resto lo tuvieron que hacer, al igual que Televisa, basado en todas las investigaciones que hay, en toda la hemeroteca, en toda la biblioteca que hay. Porque ahora sí, perdón, se escucha feo, pero se les murió la fuente principal, que era don Vicente. No, no, no. No se les murió. No se les murió. Ellos empiezan a grabar en agosto del año pasado, agosto, septiembre, pero ya tenían todo el material histórico avanzado. No, tengo entendido que no, Flor. Sí, ellos arrancaron en septiembre. No, no iban a ir a... Es que por obvias razones, cuando empiezan a grabar, ya tuvieron que tener el guión completo. Claro, claro. Al menos de todos los capítulos de la primera temporada, si estuviera más. No, eso es algo que... Ellos formaron su proyecto. Supongo que es algo que está filtrando la competencia, pero no es así. Si te pones a googlear en qué momento firmó don Vicente Fernández con caracol, viene mucho más atrás de la referencia histórica que estás haciendo. Ahora, algo que a mí me indica que sí grabo todo, son los videos que vimos en su funeral. La familia estaba preparada para el deceso y todos los videos que vimos en el funeral de don Vicente Fernández estaban plagados del propio Vicente Fernández contando su historia. Ah, no, sí, definitivamente. Entonces, no, no les faltó tiempo. Para eso estoy segura que no les faltó tiempo. Sí, ya don Vicente no pudo ver terminada la serie y ver qué factura, pero no, ellos... Netflix no se avienta una grabación si no tiene ya los guiones. Vamos a la pausa, seguimos comentando, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Es que estoy leyendo a la chusca desempleada que, como les dije, que quería mensajes buena onda. Miren cómo me escribió. Hola, Florecita, la más objetiva y adelantada a su época, reina inmaculada, gran periodista. Bueno, pero nos dice que la segunda parte del Último Rey sale el 16 de mayo. Sí, ya teníamos esa fecha, ¿no, Joel? Sí, así es. Acuérdate que se los dijimos aquí hace varias semanas ya, ¿verdad? Ahora sí que con un poquito de ayuda de mi querido Juan Osorio y un poquito de cosecha nuestra, pero sí les comentábamos esa fecha y también los promos justamente de esta segunda temporada están al aire en las estrellas desde esta semana y me estaba enterando hace algunos días que Bastian, el hijo de Edith Márquez, él va a dar vida a Felipe Arriaga, fíjate, justamente. Ajá, mira, no lo sabía. Sandy Lexblog, este es para ti, ingeniero Iván, que corriste el promo de ya son las 12. Fórmula espectacular. Entonces, recuerda, Iván, tíralo, Iván, tíralo, ya no son las 12, son las 3, por favor. Porque ya nos cacharon, ya nos cacharon que nos equivocamos. Hay que decirle a Sofía que lo rehaga. Que diga, ya son las 3, ya empezó Fórmula espectacular, pero bueno, vámonos a otros temas, dime. Flor, te hago una pregunta, entonces, ¿cuándo empezará Netflix? Bueno, la bioserie de Eficiente Fernández en Netflix, ya sabemos que la de Televisa es el 16 de mayo. No sé la fecha exacta porque nada más están los preventivos. Supongo que si ya están los preventivos, será en breve también, ¿no? Yo creo que ya no quieren que Televisa se les vuelva a adelantar con la segunda. Claro, claro. Yo nada más quería agregar ahorita que estábamos oyendo la canción de Vicente Fernández, la del Rey, que para mí es la más emblemática de sus canciones. Sí. Me viene a la mente que el Rey Juan Carlos, bueno, era emérito de España, es su canción favorita, fíjate. En donde está siempre, le gusta escucharla y dice que es su canción. Mira, qué padre de que hasta esas latitudes ha llegado Vicente Fernández en el gusto incluso de la realeza europea, ¿no? Y José Alfredo. Esa es su canción, la canción de, bueno, pero la versión de Vicente Fernández, claro, es de José Alfredo, entiendo, sí. Sí, pero sí, porque no hay que olvidarnos que fue Chabela Vargas quien vuelve a ser muy grande a José Alfredo en los noventa y ahora sí que en los dos miles. Sí, sí, pero la versión, él a él que le gusta la versión de Vicente Fernández, nada de Chabela, nada de nada. Él es Vicente Fernández. Al Rey, es la que él pide y le gusta y esa es la que a él le gusta. No, pero Chabela Vargas nunca, pero que jamás más grande que Vicente Fernández, Chapanecó. No, pero Chabela se fue por el mundo. Ya lo sé. Gracias, también Vicente, también Vicente, famosísimo en España. No, no, por Almodó, por nada más. Lo que pasa es que Chabela era más de nicho, me parece. Exacto, para un público de culto. Sí, exacto, en diferentes partes del mundo, pero en un público también muy selecto. Ahora, lo que sí he pensado yo que para mí la más grande intérprete extranjera de música ranchera, pues sí, esa sí es Chabela Vargas. Muchos podrían pensar que Rocio Durcal no es Chabela Vargas. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Bueno, lo que yo pienso es que es Ana Bárbara, porque quiero hablar de ella. Disculpen ustedes, compañeros. No, 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 pero en música ranchera extranjera y Ana Bárbara es mexicana. Ya lo sé, Mario. Ya lo sé, nada más te quise cambiar el tema. Era para acomodar la nota, básicamente. Ah, bueno, bueno. Porque si no, ya te conozco a ti y a Chapanecos se siguen como hilo de media con su Chabela Vargas. Y no, tenemos que hablar de Ana Bárbara, que es nota del día. Ella ofreció una conferencia de prensa, se presenta en unos pocos días en el Auditorio Nacional y en la conferencia de prensa, pues obviamente el tema más recurrente fue José Manuel Figueroa y esta querella legal ante autores y compositores por el tema Fruta Prohibida. Lo que yo no tenía muy claro es que hasta Martín Urieta está involucrado en este asunto porque él declaró que no habían obras de Ana Bárbara registradas en la Sociedad de Autores y Compositores, Joel. Sí, eso declaró don Martín y también explicaba que lo que ocurre con abundantes es que prefieren registrar sus obras en casas de gestoría, como por ejemplo ASCAP de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y probablemente ahí están las canciones que Ana Bárbara haya escrito. Exacto. Y entonces a Ana Bárbara le preguntaron como para, pues para ser más polémica y ella como que detuvo el tren, ¿no? O sea, realmente Ana Bárbara lo que menos quiere es pelear ni con Martín Urieta ni con José Manuel Figueroa, porque sí dejó en claro que ella no tiene intención de emprender acciones legales, chapanico. Así es, este, lo que decía Joelito también quería añadir que está SGAI España, pero seguramente Ana Bárbara no creo, no creo que viaje a España para registrar su obra, a ella le queda más cómodo como usted en lo grupero en Estados Unidos. Ojo, aún así, aunque no, aunque no tengas todavía tus obras registradas en compositores, pero sí las puedes tener en derechos de autor. Pero compositores es el segundo paso, pues, para que más o menos entendamos, ¿no? Tú primero vas a derechos de autor que está en la Colonia Roma y en la calle de Puebla, y después ya vas, y de autor, sí, y después ya vas. Ahí van todos a registrar, a registrarse, a derechos de autor. Y de ahí, si eres, este, si es pura literatura, ya vas a otro sitio. En este caso, si es para la canción, vas a la SACAM, ahí a compositores. Entonces, yo creo que por ahí debe estar lo de Ana Bárbara, por eso a ella no le preocupa, si no, no estuviera en este enfrentamiento con José Manuel. Bueno, ella dijo claramente que sus obras están registradas, que todas las obras están debidamente registradas. Entonces, por ese lado, no se preocupa. Y ayer, Joel, Gabriel y yo teníamos esa discusión, y llegamos a la conclusión de que la verdad es que la carrera de Ana Bárbara tiene muchos títulos que son muy famosos y que son autoría de Ana Bárbara. O sea, realmente es su carrera, y en todos estos años, ella se ha caracterizado por escribir y además de escribir temas que se convierten en éxito, Mario. Así es, bueno, la verdad de que es una faceta, pues no muy conocida de ella, porque mucha gente no sabe que ella también es la compositora, ¿no? Pero, pero digo, de que tiene inspiración, pues sí, nos hemos visto con varios éxitos, sobre todo últimamente. Y dices, ah, pues mira, sí, 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 sus musas, las ha, han brotado en ella, y qué bueno, ¿no? Porque, pues bueno, no solamente vamos a hablar nada más de Ana Gabriel y de, y de otras así, este, sino una nueva compositora, pues es Ana Bárbara. Sí me llama la atención que por qué no las tiene registradas en México, siendo de que, pues la mayoría de la gente incluso busca la, a los, a la, a, 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 a sindicatos de aquí de México porque les da mayores regalías, los tienen más consentidos. Incluso, este, gente de España prefiere estar inscrito en México que en el mismo España porque. Porque yo pienso que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, pero miren, les voy a dar una lista. Temas de Ana Bárbara, bandido, lo busqué, qué poca, cómo me haces falta, de vez en cuando, loca, mi corazón, la trampa, solos, quise olvidar, fruta prohibida, yo no te creo en nada, el consejo, me asusta, pero me gusta, mala, no es brujería. Todo lo aprendí de ti, ahora me toca a mí, no lloraré, tu ingratitud, nada, bueno, la lista es larguísima. Y la, la más reciente se la dio también a, a Ángel Aguilar, la de, en realidad, que es un éxito muy reciente de Ángel Aguilar, Joel. Sí, sí, totalmente, mira, en esta lista hay algunas que sí, que, que no son de Ana Bárbara, por ejemplo, tu ingratitud es de Marco Antonio Solís, otras, por ejemplo, que sí, no es brujería, por ejemplo, recordarán esa canción tan emblemática para la propia Ana, porque es una canción que ella escribe a raíz de todas las críticas que recibió por, eh, ese romance con José María Fernández Pirru, eh, solamente un par de meses después de que Pirru había enviudado, luego de la muerte. Ajá. De Mariana Levy, ¿no? Eh, y, y la verdad es que, pues sí, Ana ha logrado formarse, además, un estilo de composición, eh, ha empezado a escribir también para otros cantantes, no sé cuántas obras tenga en total Ana Bárbara Esquitas, pero sí sé que son varias y que, además, muchas de ellas son exitosas realmente. Sí, ella. Fue a partir, perdón, Flor, a partir de, como hace 12 años, fue cuando ella empieza a promocionarse realmente como compositora. Antes, solo como cantante, o en las entrevistas, a nosotros se nos pasaba a pensar que era compositora. Ella empieza a promocionar, recuerdo perfectamente cuando estrenó esta canción, Lo Busqué, que se le dedicó a uno de sus peques, no recuerdo quién fue ella, que son tantos, la de Lo Busqué, con su guitarra, empezó a tener este, este, llega a ser un parecido porque es entrecampirano, citadino, como lo que hacía Joan Sebastián. Cuando yo escuché la de Lo Busqué, yo pensé que era, dije, quizá porque, pero ya había pasado muchos años que había sido novia de José Manuel, ya no eran ni novios ni nada, pero sin embargo, Bárbara sí tiene una referencia, si vemos en sus composiciones, tiene una referencia artística de las composiciones de Joan Sebastián. No quiere decir que lo plageó, son referencias que todo mundo lo tiene en todas las artes, ¿no? Sí, pero ¿por qué tendría, por qué tendría que robarle una canción a José Manuel Figueroa, obteniendo ella una carrera? Para nada, yo no lo creo, ¿eh? Yo tampoco, la verdad, ¿por qué tendría ella que robar una canción si ella tiene una lista de canciones compuestas por ella que además han sido éxito, ¿no? Y además, ¿cuál es la lista de José Manuel? Yo desconozco que José Manuel sea compositor y que las tenga registradas, no sé, podría hasta pensar, digo, me atrevo a decir, ah, igual su papá se las regaló para que un día él las registre como compositor, pero yo jamás he conocido a José Manuel, no sé si tú, Flor, Mario o Joelito. Yo nunca he visto eso, Flor. No, o sea, sí sé que es compositor, no me sé exactamente cuáles son sus éxitos, pero sí también es compositor. Lo que sí, lo que sea de cada quien es José Manuel, qué hombre más seductor en el sentido de cómo hay mujeres tan guapas como Ana Bárbara, como Ninel Conde, como Malillani, que han sido noviosas de él, ¿no? Y las ha marcado porque es un hombre muy atento, muy galán con ellas. Pero ¿en qué sentido las ha marcado, Mario? Sí, acláralo eso porque luego se confunde uno. Las marca como una secta. Las conquista. Vámonos a la pausa. Las conquistas, claro. Ya volvemos, no se vayan. Ay, me encanta esta canción, Flor. Sí. Ay, sí. Ya estamos de regreso, ahora voy a acudir a ti que estamos escuchando, Joel. Bueno, esto es todo lo aprendí de ti, del primer disco de Ana Bárbara, que justamente llevaba el propio nombre de la cantante y fue uno de los sencillos más exitosos de aquel 1994, que era el año en el que ese sencillo, se escuchaba, el primer sencillo de ese disco debut de Ana Bárbara fue Nada, que también le significó un gran arranque, aunque todo este disco lo produjo, lo hizo Ana Bárbara contra Don Antero, porque Don Antero, su papá, estaba pues casi casi obsesionado con que Ana cantara ranchero y cuando Ana Bárbara invita a su papá a escuchar ese disco en una camioneta tras un concierto en Querétaro y le empieza a enseñar este disco de corte grupero, pues Don Antero montó en cólera y pues prácticamente le dejó de hablar un buen rato, ¿eh? Es una anécdota que me contó el propio Don Antero. Oye, pero ella contaba con la bendición del papá Juan Pablo II, porque cómo iba al Vaticano, ¿verdad? Cómo la llevaba Jorge Ramos, un amigo que está casado con Mari Carmen Rodríguez, una amiga de Veracruz. Jorge Ramos, que es dueño de muchos hoteles y discotecas, etcétera, etcétera. Siempre iba, siempre con Rafael o el de restaurante, cómo visitaban al papa y el papa los recibía y les daba la bendición, en fin. Iba con este grupo de cantantes. Imagino que hace un momento muy padre que ha de recordar a Ana Bárbara para sus visitas al Vaticano, sí. Iba con ese grupo de cantantes que tenía María de Lourdes, ¿no? Creo que por ahí te estás equivocando un poco, Mario, igual estás confundiendo. Cuando Ana Bárbara fue novia de Javiercito García, el medio hermano mayor del secretario de Seguridad, de Omar García. Acuérdate que ella anduvo con este Javiercito. Yo no estoy diciendo de eso, pero yo me acuerdo de la época en que ella iba al Vaticano en este grupo que organizaba tanto Rafaelo como Jorge Ramos. Jorge Ramos, el socialité, el de las discotecas, ¿no? Jorge Ramos, el periodista. Sí, sí, ya te entendí. Era la época que ella era novia de Javiercito García. Seguramente, seguramente, pero realmente iba más que nada porque la llevaba Rafaelo y la llevaba a Jorge Ramos. Bueno, Ana Bárbara siempre le ha dado ese reconocimiento a María de Lourdes. Ana cantaba el Vaticano con un grupo de cantantes rancheros que iba por todo el mundo y entre las diferentes partes. Sí, pues era la embajadora de la canción ranchera. Que tocaba el Vaticano. María de Lourdes, ese título que siempre lo va a tener y era famosísima porque, pues, ella era contratada por el Consejo Nacional del Turismo del licenciado Miguel Alemán y ella cantaba en todas partes y iba, este, era como la oficial, la cantante oficial de México en el mundo. Sí, cómo no. Sí, claro. Y gran amiga de Reyes, el rey de Bélgica, de los reyes de Holanda. Yo me acuerdo perfectamente y fue uno de esos viajes que ella fallece, María de Lourdes, por supuesto. Sobre todo el de Holanda. Hasta se habló que vivieron un romance ella y el rey, el esposo de la reina. ¿Cómo nos ves, Flor? Venimos muy intensos hoy. No, yo los veo muy retro, Joel. Ya, por favor, regrésenme a la época actual, se los suplico. Estamos en jueves retro, precisamente. Bueno, próximo 8 de mayo, el concierto de Ana Bárbara, por primera vez en solitario en el Auditorio Nacional. Pues para celebrar, además, yo le pondría esto para celebrar sus 30 años de carrera como cantante. Sí, muy bien, por Ana Bárbara. Pasemos a otros temas, Joel, porque nos planteaste al inicio algo que está sucediendo en Grupo Imagen y que llama tu atención. Sí, porque resulta que la semana pasada y esta semana que hemos tenido oportunidad de tener algunas audiencias, hemos visto que los números de Grupo Imagen, de su programación, no son precisamente los más altos, que más bien todo lo contrario, están bajando. Especialmente sale el sol, tiene ahí una situación complicada. Y entonces me contaban que hace algunos días, pues los ejecutivos de Imagen y Visión le han dado un, pues una especie de ultimátum a todos los productores de Imagen y Televisión. Es decir, a la productora de Sal del Sol, al personal de Primera Mano, a la producción del noticiero que tiene Pamela Cerdeira. Y en sí, a toda la programación, porque pues le surge levantar la audiencia, porque resulta que algunos anunciantes ya están yéndose del canal. Entonces, obviamente, eso significa pues una baja en las utilidades del canal y obviamente urge que se haga algo, ¿no? Y concretamente con el programa Sal del Sol, pues cuentan que vienen cambios, que la productora, recuérdame el nombre, por favor, Ale Luke, me parece. Ajá, Ale Luke. Ale Luke, bueno, pues está tratando de implementar cambios, que está ayudando, que es lo que se va a hacer, porque pues sí urgen estos cambios y pues los jefes le han dicho a ella y a otros de sus colegas productores, es que si no se nos números pronto, pues tendrán que hacer movimientos y la plantilla de productores será retirada, perdón, para pasar a una nueva plantilla, Flor. ¿Qué te parece? Ay, fuerte, fuertes declaraciones, Joel. Yo lo que creo es que apenas Andrés Tobar pasó la desafeta, ¿no? Andrés Tobar, de alguna manera, planteó una forma de hacer un matutino, como Sal el Sol. Impactó mucho al inicio por los planteamientos y por la forma en que ellos decidieron comunicar todos sus contenidos, pero efectivamente la novedad pasa, ¿no? Y lo que finalmente las televisoras necesitan es audiencia, audiencia para poder comercializar su imagen. Ahora que se va Andrés Tobar y que finalmente también se va su forma de trabajo y su forma de percibir y entender un matutino, creo que es el momento para Ale Luke tomar las riendas y darle otro sentido para que eleve la audiencia que le están pidiendo en el canal. O sea, seguir por la misma línea me parece que sería un sinsentido, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el público que quiere esa línea y entonces no rebasan la audiencia, porque ya tienen un público nicho como Sal el Sol y el programa es bonito y tiene contenidos padres y ya tiene una forma de hacerse, pero si quieren salirse de la caja, tienen que también moverse en cuestión de contenidos. Sí, eso justamente es un punto muy interesante. En la gestión de Andrés Tobar como el productor del matutino, pues una de las teorías que tenían los ejecutivos de imagen era que Sal el Sol, la marca como tal, el programa, el concepto, estaban bien colocados en un público nicho. Y ahora que Andrés Tobar se ha marchado, pues los ejecutivos están cayendo en cuenta de que hay que ir más allá de ese público nicho, de que hay que ir por un público a nivel masivo y entonces, claro, por eso están urgiendo a sus productores en esta necesidad de aumentar las audiencias. No es la primera versión que tengo de esta necesidad que tienen, obviamente es una cuestión casi lógica, pero ahora sí ya es una versión un poco más fuerte por parte de prácticamente todas las producciones de este canal. Oye, fue el hito. Porque sí es cierto que esta semana, por ejemplo, el lunes Don Mario, tuvieron por ahí en Sal el Sol, en el segundo, en su segunda hora, 135 mil espectadores, que realmente es un número preocupante. Es un horario que a ellos regularmente les tienen entre los 140, no, 150, 170 incluso. Y para colmo de males, la telenovela Ercai, que es la telenovela turca, que por lo regular ellos también han tenido muy buen rating con otras telenovelas, esta no ha tenido el éxito que se esperaba. ¿Por qué? Porque es el pleito entre dos familias ricas. Y cuando dos familias ricas se pelean, me acuerdo, Angélica María siempre decía de su última telenovela, donde ella protagonizó Herencia Maldita, pues no les gusta a la gente, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene un poco también la telenovela turca, que están espléndidos los actores, todo lo que tú quieras, pero el enfrentamiento entre dos familias ricas, como que eso no le ha gustado a la gente. El fenómeno no solamente es en México, sino en cualquier lugar sucede, ¿no? Y otro problema que han tenido importante es cuando Nacho Lozano emigra a Telemundo. Creo que la mejor época de Grupo Imagen desde su inicio fue justamente cuando Nacho Lozano logró captar a tal grado el interés del público que su noticiero estaba compitiendo al tú por tú con Paola Rojas, ustedes se acordarán, en Televisa. Nacho Lozano alcanzaba los 500, los 600 y le arrancaba audiencia a Paola Rojas. Y eso repercutía directamente en Sal el Sol. Oye, pero como Nacho Lozano no le ha ido muy bien en Miami, ¿verdad? Espérame tantito, Mario. Lo que yo te quiero decir es que Sal el Sol creció también. Llegó a 400 y a 300, se acordarán. Cuando se va Nacho Lozano y llega Pamela, Pamela no consigue sostener ese crecimiento de audiencia y obviamente le afecta a Sal el Sol. Vamos a la pausa, Mario, y ahorita comentamos si quieres esto de Nacho Lozano. Regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso. Querido Mario, ¿qué estamos escuchando? Pues ni más ni menos que visita mía de Juan Gabriel en la voz de Angélica María. Y Joel canturreando que canturreando. Sí, es que en el corte comercial estábamos haciendo homenaje, don Mario y yo, a Angélica María, porque hablábamos de los éxitos rancheros que tuvo nuestra querida novia de México. Y entonces, bueno, el ingeniero creo que nos escuchó y ahora nos está consintiendo con esta visita mía que es de mis consentidas de la gran Angélica María. Qué bonito canta Angélica María en Ranchero. Ojalá que pronto saque un disco de Ranchero, ¿por qué no? Así es. Ay, qué bonito. Oigan, y hablando de cosas bonitas, estoy viendo una fotografía de Belinda con mamá, papá y hermano. La estoy recuperando de redes sociales y escriben. Tantos escenarios recorridos, venciendo tantos obstáculos juntos. Nada nos detiene. Te queremos, Belinda. Hashtag la resistencia. Una forma de apoyarla, ¿no? En estos momentos en donde sigue estando con tanta controversia su relación con Odal y cómo fue su rompimiento y qué pasó, pues la familia sale a dar la cara por Belinda. Joel. Sí, pues finalmente ella siempre tiene una relación pues muy apegada a la familia, con la mamá, con el papá, obviamente con el hermano que es su adoración. Incluso muchas veces, eso se lo hemos criticado, como en su momento lo hicimos con Lucero y mamá Lucero. Bueno, acá Belinda no se ha salvado de esas críticas con mamá Belinda, pero al final de cuentas me han pasado managers, han pasado novios, por supuesto, escándalos, muchas polémicas. Y quienes siempre están ahí cuidándola y protegiéndola, pues evidentemente es cada uno de los miembros de su familia. Y bueno, pues qué padre que le estén de alguna manera respaldando, ayudando, cobijando con este mensaje en tiempos un poco complicados todavía. Y Dana Vázquez, que también siempre está al lado de ella, ¿no? Sí. Es otra de esos incondicionales, sí. Su adama Belinda, sí. Que en su momento, en su momento, perdón, Chepaneco, en su momento mamá Belinda no estaba muy contenta con esa cercanía de Dana Vázquez con su hija, ¿eh? Ahora no sé cómo estén, pero en su momento sí le pesaba un poco, ¿eh? Hay que decir. Mira, yo aquí lo que he notado, yo creo que no podemos confundir la relación que tiene mamá Belinda con Belinda, frente a mamá Lucero con Lucero. O sea, no, mamá Lucero no permitía que nadie se le acercara a Lucerito, ¿eh? Pocos novios le conocimos, como Mijares, que duró muchos años casada y se separaron, y su próximo novio, pues es Michelle Curie, con el que lleva muchos años. Mamá Lucero cuidó enormemente a Lucerito, a diferencia de mamá Belinda, que Belinda ha tenido muchos novios, pero sí, la señora la cuida mucho en el sentido de, como manager de sus negocios, recordemos la etapa en Televisa con Rocio Campo, cuando la sacó de la producción, si no le pagaban más, en fin, ha sabido, ha sabido ser una buena manager protegiendo esa parte. Y por la relación con Dana, la relación que ha tenido Dana Vázquez con Belinda, la verdad que ha sido también, también se las hizo, también corrió el rumor que Belinda le había hecho, no sé, malas cuentas a Dana, o sea, la que había salido perdiendo había sido Dana, y después se reconciliaron. O sea, ha sido una relación muy, muy, no sé cómo decirle, proteica, en el sentido de que hoy te amo, mañana no, o sea, siempre los sentimientos están, como que van y vienen, ¿no? Como llamará el petate o amor de un día, como se dice, hoy te quiero, mañana no. Bueno, pero están juntas, ¿no? Al final del día, Dana, es la que ha estado acompañando a Belinda en este proceso, y la apoya muchísimo. Pero bueno, vamos a caminar con más temas, Mario, ahora sí, cuéntanos que Itatí Cantoral va a ser Laura Bozzo. Pues sí, es lo que yo estoy leyendo aquí en las noticias de últimas de espectáculos, de que parece ser que va a haber una bioserie sobre Laura Bozzo, y que ya se apuntó Itatí para ser ella el personaje de Laura Bozzo, porque dice que la admira, porque es una mujer que tiene muchas cualidades, y que tiene, pues ahora sí que mucha tela de dónde cortar Itatí para este personaje, fíjate lo que son las cosas. Yo siempre me imaginé más a Itatí Cantoral haciendo la bioserie de la familia Burrón, porque cómo me recuerda a doña Borolas, ¿no? Así en el aspecto de su peinado, así cuando se lo ponía alto y todo eso, decía que sería la ideal para hacer a doña Borolas, pero no, ahora resulta que no, que va a hacer a Laura. Entonces, pues no sé exactamente quién vaya a ser la casa productora que esté ya en tratos con Itatí, porque se ve que ya hablaron y ella es la elegida para hacer a la peruana, ¿eh? No sé si vaya a llamarse que pase el desgraciado que se llame la bioserie, no sé. Hasta donde entiendo, es la propia Laura Bozzo quien está emprendiendo este proyecto, o sea, ella va a ser la que decida con qué productora trabajar para llevar a la televisión su bioserie. No es que propiamente le vaya a hacer Telemundo como tal, que es lo más probable en todo caso, ¿no? Que al final del día se arregle con Telemundo, Joel. Sí, claro. Laura había declarado hace ya tiempo, porque este es un proyecto que lleva varios años ahí y lo último que había declarado era que había algunos ofrecimientos de algunas casas productoras y específicamente Laura hablaba que las negociaciones iban más avanzadas, perdón, con una productora estadounidense, no dio nombres en aquel momento, pero sí recuerdo que ella declaraba este tema. Ahora, yo había escuchado que, y eso se lo escuché a Ana María Alvarado, me parece que Itati Cantoral iba a darle vida a Lupe Vélez, a Lupe Vélez porque iban a hacer una, pues Ana María hablaba de una bioserie inspirada justamente en esta, en esta cantante de los años cincuenta, me parece. No, 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 era de los veinte, es de los veinte, y fue actriz. De los veinte, wow, tiene razón. Actriz y bailarina. Y entonces hablaban justamente de esta historia, me parece un poco raro, pero bueno, ¿por qué? Porque Lupe Vélez, digamos que no es un personaje tan vigente, sin embargo, a la hora de estudiar la vida de este intérprete. Pero ¿quién va a producir esta de Lupe Vélez, Joel? Eso en aquel momento Ana María no lo detalló, simplemente hablaron de, pues de esa información y Ana María decía que lo daba en primicia, pero hasta ahí me quedé, ¿eh? Mira, la verdad sí me salta mucho, Joelito, esta información, digo, no dudo que tú lo escuchaste, obvio, pero no es a ti nada, o sea, primero, Itati Cantoral no creo que vaya a ser la bioserie de Laura Bosso, porque creo que yo por ahí escuché la entrevista que dio Itati cuando tuvo el encuentro ayer antier con Laura Bosso, como que lo dijo de una manera muy diplomática, Flor, ¿no? Porque Laura le dijo, oye, a mí me gustaría que tú fueras, y a ti le dijo educadamente y cortésmente, claro que sí, a mí también, porque te admiro, no creo que llegue esto a consolidarse, no es de que ya firmamos, ya lo hablamos seriamente en una mesa de trabajo, con una junta de trabajo, no, esto fue algo como que muy coloquial, un encuentro entre ellas dos, ¿no? Pero no creo que a Itati no le gustaría, no lo haría. La otra parte, Lupe Vélez, nada que ver con la belleza de Itati, Lupe Vélez ha sido de las mujeres más guapas del mundo, mexicana, que triunfó en Hollywood, que fue novia de la primera tazán, que fue esposa de Gary Cooper, bueno, anduvo con los, es una gran estrellota de Hollywood, es de las grandes estrellas. La rastura de Dolores del Río. Más, yo creo que Dolores del Río todavía. No, 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 tampoco. Murió muy joven, este, pero, o sea, hablar de Lupe Vélez, yo sabía que no sé si querían a, no sé si estaba Ana de la Reguera, Sandra Echeverría, que querían hacer una bioserie, pero en Estados Unidos para Lupe Vélez, allá es muy importante, en México, solamente a un nivel muy elite cultural de cine, se sabe quién es Lupe Vélez, porque ella falleció muy joven, se suicidó muy joven en los años, principios de los 40, no tenía ni, apenas tenía 30 años, creo. Pero volvemos a lo mismo, hacer una bioserie de Lupe Vélez es público nicho, no estamos hablando del gran público, ¿no? Y Tati Cantoral profesionalmente le conviene hacer a Laura Bosso, es un personaje popular, esa es la realidad de las cosas. Lupe Vélez es una película, pero peliculón, producida en Hollywood, eso sí, pero así como que una serie de repente como que no causaría tanto impacto en México todavía. Sí, no, es un público nicho, ¿no? Aquí los que impactan son los Vicentes Fernández, los Juan Gabriel. Las Laura Bosso. Las Laura Bosso, nos falta una, los Luis Miguel, ¿no? Nos hace falta ese tipo de personajes, una serie de Alejandro Fernández, una serie de Angélica María, Mario creo que sería también, o sea, es una figura muy popular, ¿no? La de Silvia Pinal, la de Lupe Vélez, pues es más bien para públicos nichos, para plataformas digitales y entonces satisfacer a cierto tipo de público. Pero bueno, vámonos a la pausa comercial, regresamos con más, no se vayan.